Bendito Dios, tú eres mi padre y mi rey. Yo te adoro y te amo cuando nací yo. Tú me has sanado cuando fui a la iglesia, tú has me bendecido. Y me perdonas de todo mal pecado cuando tenía cuatro años o tres años. Yo te adoré, te adoré a vos. Porque sos mi padre, mi rey. Yo te adoro, te amo, bendito Dios. Te adoro, Señor. Tú siempre serás mi padre. Nunca te dejaré. Porque te seguiré. Y cada vez que me perdones, yo te deberé algo. Sabes que vos sos mi padre. Yo siempre te adoraré y nunca te dejaré. Porque vos me creaste. Soy mi verdadero padre. Pero me distes otros padres por mientras seguí siguiendo a mi padre. Pero no te puedo ver. Porque estás en el cielo. Vos sos padre de todo el mundo. Hasta de otras tierras, de otros países. Vos sos el rey, Señor. Señor, tenés tu hijo amado. Que se llama Jesús. Y a él también le sigo. Porque lo enseñó. Pero no es nuestro mi padre. Él nuestro hermano. Yo le adoro. Amado al Señor. Dios. Para, por favor, no sea poder. Yo soy amable. No soy grosero. Pero amo a mi familia. Cada vez que pasa algo daño, sabe lo que hago. Pido al Señor. El Señor lo cumple y lo bendice. Porque es bueno. Bueno, amable, rebueno, reamable. Él nos acaba de salvar de la cruz. Y murió por nosotros. Él es nuestro padre. Yo le adoro al Señor Dios. Siempre lo amaré. Lo tendré en mi corazón. Y nunca me olvidaré. Porque él me creó. Bendito Dios. Te adoraré. Te amaré. Bendito Dios.